Bueno, Elena, ¿dónde nos encontramos hoy? Hoy estamos en... ¡Viceroi! ¡Viceroi! Para los españoletes. Quería comentaros algo muy importante y es que la impresión que me ha dado este hotel al grabar es el de tener un diseño vanguardista increíble que invita a la contemplación y al relax. Vaya, Elena, digamos que el agua es el verdadero tema central de este hotel en donde, no sé, parece que las habitaciones y las residencias, ¿sabes? Como que flotan literalmente. Cabe destacar que, vaya, que este hotel ha recibido un montón de premios internacionales a nivel arquitectónico. Nos hemos perdido la final de la Champions. A ver, es que hoy era un día muy especial, ¿vale? Entonces, como siempre tratamos de venir dos horas antes a cada evento, pues la segunda parte del Real Madrid-Liverpool, pues nos hemos perdido. Y ya sabéis que además a mí me encanta el fútbol. Pero bueno, hagan al Madrid. Yo soy el Atleti y Roberto es del Barça, pero la Copa ha ido para España. Así que, ¡bué, bué, bué! Como sabéis todos, Elena y yo comenzamos a estudiar el violín y el violonchelo pues muy jovencitos, como a los siete años de edad, ¿no? Y entonces el hecho de haberme perdido la segunda parte del partido, de la final de la Champions, pues me ha hecho recordar que cuando era joven, cuando era adolescente, tuve que elegir entre el fútbol y el violonchelo. Fue una decisión muy difícil para mí en ese momento. Porque desde muy jovencito, en un principio, pude combinar las dos actividades. Pero llegó una época, a los 13 y 14 años, donde tuve que elegir entre los dos. Este era muy bueno cuando... Todos tenemos claro lo que eligió Roberto. Sí, sí, sí. Elena, tú bien sabes que el conservatorio y las clases de violonchelo requerían muchísimo tiempo de estudio y... No sé, como que me alegro mucho de haber tomado esa decisión tan madura, puesto que la música nos ha abierto un mundo de posibilidades infinitas. ¿Sí o no? Hoy ha tenido que volver a ser la decisión de venir a los eventos por ser profesionales, ¿no? Como siempre. Lo curioso de la boda de hoy es que la ceremonia está siendo en Viceroi y el cóctel es en Acre. Así que ahora, mientras Roberto termina de recoger, nos vamos corriendo. Así que, Berti, ¡corre, corre! ¡Vamos corriendo! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, y ahora ya nos vamos a Acre porque si no, no llegamos. Sí, nos vamos. Y enseñamos a nuestro acosador número uno. Nos vemos en el cóctel en Acre. ¡Ahí nos vemos, chicos! ¡Chao! Vamos a hacer ahora el cóctel en Acre y después de Acre, Roberto y yo, que somos unos auténticos adictos al trabajo, nos vamos a Bagatell, otras dos horitas. En este tipo de bodas no son las que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer, de que la ceremonia sea en una ubicación y el resto del evento sea en otra. Normalmente, todo es dentro del mismo hotel o del mismo recinto y ahí ya sí que se van cambiando las ubicaciones. Pues la ceremonia en la playa, el cóctel en un área hecha para el cóctel, luego la cena en otro lugar, pero dentro del mismo hotel. Que la ceremonia de la misma boda y el resto, el cóctel, la cena y la fiesta sean en sitios diferentes, nosotros lo encontramos un poco caótico y difícil porque realmente nunca sabes si en el traslado puede pasar algo en la carretera, puede haber habido algún accidente, se retrasa todo. Entonces, para nosotros este tema es complicado porque nos tenemos que quedar tocando la canción del recesional mientras los invitados se van y de alguna manera tenemos que tratar de estar antes que los invitados en el otro lugar, en este caso Acre, sin contar con que nosotros como proveedores no entramos por el hall principal del hotel, nosotros tenemos que registrarnos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente lo tenemos todo calculado. Recomendamos que quien se quiera casar en Los Cabos, a quien le guste una boda en la playa, que haga todo el evento en la playa. Estamos ya entrando en la zona de terracería de Acre, de la carretera, así que os dejamos porque nos vamos a tocar al cocktail.